¡Buenas noches, amigas y amigos! Encantado en saludarles. Hoy es miércoles 9 de enero del año 2019. 9 y 30 de la noche. Así comienza en la web o nada. Año nuevo, vida nueva. Así reza un popular adagio el cual vamos a aplicar aquí en la web o nada. Porque aunque el material que nos nutre siga siendo básicamente el mismo, nosotros buscaremos la manera de presentárselos a ustedes de la mejor forma posible. Así que prepárense porque así comienza en la web o nada 2019. ¡Gracias! Al haber visto esto, ahora en el 2019 podemos rememorar la frase de aquel célebre pensador astrohúngaro que dijo alguna vez, el mismo mono, pero con diferente cachimbo. Y mientras meditan acerca de esa frase tan profunda, aquí les dejamos avances de lo que será la web o nada del día de hoy. En el argot béisbolístico se sabe que el batazo de cuatro esquinas, conocido como home run, es el momento más delirante que puede tener un juego. Llegado ese momento, el fanático emocionado solo atina a decir, ¡Botate la bola! ¡Botate la bola! ¡Botate la bola, negro! ¡Botate la bola! Pero cuando alguien pone la torta de la manera más escandalosa, también suele decirse de esa forma. O sea, ¡Botate la bola! Tinequillo es uno de los mayores productores de aves, de pollos, de huevos, de porcinos, ganadería también. Y bueno, tenemos el caso particular, tenemos tres parques industriales. ¿Cuánto cuestan 12 huevos en Tinequillo? 12 huevos en Tinequillo. Bueno, eso... Usted sabe que el huevo tiene un precio acordado, pero estamos luchando con ese precio acordado. ¿Cuánto cuesta? No le puedo decir ahorita el precio porque tengo días sin comprar el huevo. Pero nosotros... ¿Cuánto cuesta un kilo de carne entonces? ¿Tampoco? ¿No come carne? ¿Cómo carne? Bueno. Pero por supuesto no hago la... La casa hacen la compra. Ah, ¿usted no paga? Sí pago. Por supuesto que sí. Todos pagamos, todos, todos, todos pagamos en la casa, por supuesto. Bueno, siga hablando de tu proyecto. Chico, este es el único negro que no sabe cuánto cuesta un huevo. El afamado periodista venezolano Juan Vené popularizó una frase que muchísimos han tomado como suya. Y que no es otra que... ¡Vuélveme la poné! Y la usan cuando quieren ver nuevamente algo que por su naturaleza, sin duda, llama muchísimo la atención. Es por eso que a partir de hoy, uno de nuestros segmentos hará honor al inolvidable Juan Vené. Así que... ¡Vuélveme la poné! Hola a todos, aquí estamos en Quinta Carabobo, con Ávila el presidente de Alinca y Hernández Mujica el secretario de Alimentación. Miren lo que tenemos ahora como novedad en el estado de Carabobo. Hemos producido una harina de maíz precocida llamada Dracuarepa en una alianza estratégica con el gobierno nacional a través del ministro Medina y una planta procesadora de maíz en portuguesa. Así que Ávila, ¿qué tiene que decirnos de esta nueva Dracuarepa? Bueno, gobernador, este es el producto del ingenio de trabajadores de la secretaría, bajo la orientación suya y del presidente Nicolás Maduro. Hemos logrado un producto 100% nacional que va a venir a satisfacer las necesidades en el estado de Carabobo. Esto se va a perder de vista, don Ávila. Dracuarepa, ya saben, en todas las mesas. ¡Chao! Ustedes mismos lo vieron sin que hiciera falta que yo se los contara. Las Dracuarepas del chiflado de Rafael Lacaba. Habría que ver esto de nuevo y por eso en nuestra sección de hoy usted lo vio porque esto se llama ¡Vuélveme la polé! Dracuarepa, Dracuarepa, Dracuarepa. Ya saben, en todas las mesas. ¡Chao! No mejora nada el enfermo en este 2019. Lo que sí mejora son esos pequeños tips a los que nosotros con cariño hemos llamado las huevonaditas. Todo está mejor y más bonito. Eso lo dice Alicia Machado, Miss Universo 1996, a su regreso a Venezuela. ¿Lo dice por ingenua o lo dice a propósito? Ahí les dejo ese enigma de Alicia Machado. Aquí es más fácil que pase un bombardero ruso a que pase un camión de agua o uno de gas. Eso no se ve aquí jamás. En esta fabulosa caricatura se deja ver la cruel realidad de un país en la que es más fácil ver llegar bombarderos rusos que el agua o el gas doméstico. Y en este 2019, así está trabajando la eficiente Corpoelec en Venezuela. ¿Cuál es el cable que hay que cortar? ¡El negro! Y así es la nueva guaracha de Villo para los cadetes venezolanos. La marina vende carne, la aviación vende el arroz, los cadetes venden pollo y la guardia papelón. Pero lo que más me gusta y me llena de emoción es que corren como locas cuando suena una explosión. Villo se inmortalizó su guaracha de los cadetes, pero Maduro eternizó la burla con un payasesco magnicidio que dio pie a esta ocurrente parodia. Y no se aparten de nuestra sintonía que ya regresamos con muchísimo más de esta renovada versión de En la Web o Nada en el año 2019. ¿Por dónde? Por aquí, por EBTV. ¡Ya venimos! ¡Vamos! ¡Vamos!